9 de la noche, 39 minutos, nosotros continuamos por Telemedellín con este debate ciudadano. Medellín elige con los candidatos a la alcaldía de la ciudad. Estamos escuchando sus diferentes propuestas y cómo no, entramos con un tema bien importante, el que está relacionado con la movilidad. Así es, la movilidad en la ciudad de Medellín. Y bueno, comenzamos entonces con este segundo bloque temático. Claro que sí. Recuerden, seguir opinando y participando a través de las redes sociales con el hashtag Medellín elige. Vamos entonces con el tema de movilidad. En este tema, la pregunta la iniciamos con el candidato Víctor Correa. ¿Qué propuestas concretas, candidato Víctor, tiene usted para que haya una mejor movilidad en la ciudad de Medellín? Bueno, lo que tenemos que construir en nuestra ciudad es una visión de la movilidad muy distinta, realmente invertir la pirámide. No podemos en Medellín seguir pensando que la forma de movilizarnos es a través del vehículo particular. De hecho, casi que se ha duplicado el número de vehículos en los últimos 8 o 9 años en nuestra ciudad. Y esto hace inviable sostener un modelo de movilidad o una forma de movilidad que le garantice la posibilidad a la gente de llegar de manera oportuna, digna, eficiente y económica a sus lugares de trabajo o a los lugares donde desempeña sus acciones de vida. Es por eso que avanzaremos en el fortalecimiento de la red de transporte masivo de nuestra ciudad mediante el plan rector de expansión del metro, trabajando en el metro ligero de la 80, construyendo también una opción alternativa en varios de los barrios de nuestra ciudad que hoy no tienen otras formas de movilidad, avanzando en el fortalecimiento del sistema de buses públicos. Muy bien, muchas gracias. El turno ahora para el candidato Jorge Gutiérrez, su propuesta en movilidad. Muchas gracias. Pues, como esto es un debate, entonces hagamos debate. No estoy de acuerdo con Víctor, por ejemplo, que nos va a dejar sin carros, que nos va a poner a todo a caminar y a montar en bicicleta. Yo sí es que soy bien malo para montar en bicicleta. O sea, Víctor, es con carrito que vamos a andar en Medellín. Lo que pasa es que la gente no tiene la culpa de la falta de visión que tuvieron nuestros antecesores, los alcaldes anteriores, que hicieron una sociedad pequeña, una ciudad como si fuera un pueblo. No, tenemos que pensar en grande, ampliar los sueños y por eso voy a construir los segundos pisos viales en Medellín. Una necesidad que tenemos urgente al lado y lado del río Medellín. Tenemos que construir los segundos pisos para la ciudad. Eso nos va a generar empleo y oportunidades. Es una posibilidad, lo podemos hacer, pero tenemos que pensar en grande de que esas cosas lo podemos hacer. También vamos a continuar con los intercambios viales. Pero mire, uno va a ir al inferior y este alcalde que tenemos ahí, el muchachito Gutiérrez, hace unas cosas estrechas. ¿Puedes creer que el planeta vive? Que haga unos intercambios viales amplios, que lo podemos hacer. Tenemos dinero, tenemos recursos, tenemos capacidad. Muy bien, muchas gracias. El turno ahora para el candidato Luis Guillermo Hoyos. Bueno, sí, la movilidad la construimos todos en Medellín. Vamos a hablar de motos. Estamos construyendo un equipo, sobre todo para lo de las motos. Vamos a hacer doble pisos, pero para las motos, livianos, en donde son fáciles de construir, no son costosos. Estoy con Víctor. Más bicicletas. Mira, hay países, hay ciudades del mundo que ya se está moviendo el 80% de la gente en bicicletas. Entonces, vamos a reconstruir a Medellín, porque es que la movilidad de Medellín no es solamente con pico y placa. Claro que lo vamos a extender, pero creo que la movilidad de Medellín es con una disciplina y a las motos les vamos a ayudar mucho. Hago mi campaña en moto y vamos a seguir adelante. Y de acuerdo que eso lo estoy hablando de Medellín, la construimos todos. Gracias, candidato. El turno ahora para la doctora Gemma María Mejía. Bueno, vamos a desarrollar las siguientes propuestas. Educación vial con enfoque en cultura ciudadana. Implementar el plan de movilidad inteligente en rutas, intercambios viales, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial. Vamos a aplicar el pico y placa de vía completo y aquellos vehículos que generen más contaminación, más pico y placa. Realizaremos estudios técnicos de desplazamientos de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta la cotidianidad y movimiento de los ciudadanos. Vamos a fortalecer el uso de plataformas tecnológicas, semáforos, cámaras, la construcción del metro ligero de la 80. Y vamos a incrementar el uso de los vehículos eléctricos. Igualmente, vamos a garantizar una movilidad eficiente desde la parte de conectividad e infraestructura vial. Muchas gracias, candidata. El turno ahora para el doctor Jairo Herrán Vargas, su propuesta de movilidad. Bueno, en esta materia se necesita mezclar una cantidad de programas y de medidas que se requieren para mejorar la movilidad. En primer lugar, hay que realmente llevar adelante una cultura de la movilidad que enseñe a las personas, que enseñe a quienes toman parte en el tráfico automotor, comportamientos que actualmente pues dejan mucho que desear. Tenemos que hacer unas obras de infraestructura que hay que hacerlas porque es necesario adaptar la malla vial y adaptar las calzadas para la circulación de los automotores. El metro de la 80 hay que hacerlo siempre y cuando haya financiación del gobierno nacional, hay que hacer los intercambios viales, hay que hacer los puentes, al menos unos seis u ocho puentes que conecten el occidente y el oriente sobre el río Medellín. Hay que estandarizar la semaforización, hay que digitalizarla y además de eso hay que hacer una señalización mucho más coherente y mucho más abundante. En fin, creo que hay muchas más medidas que se pueden implementar. Doctor Luis Fernando Muñoz, su propuesta. En primer lugar, debemos de fortalecer el sistema integrado de transporte público. En segundo lugar, debemos de disminuir las tarifas del transporte para que la gente utilice efectivamente el transporte público. El faltante, ¿dónde lo vamos a compensar a través de las utilidades de las fotodetecciones o fotomultas? Promover cambios de horarios, eso lo vengo yo repitiendo desde hace ya más de ocho años, la necesidad de cambios de horario. Con las instituciones concertamos eso, las instituciones educativas, las empresas. Control de transporte informal, que también nos están haciendo mucho obstáculo en la vía. Implementar el uso indebido, o sea, control del uso indebido de los carros en la 30, en Chagual o en el centro de Medellín, que eso lo podemos hacer a través de comparendos pedagógicos. E implementar la norma Euro 6, que es la que nos dice que hay que buscar los transportes a base de energía eléctrica. Gracias, candidato, por su respuesta. Y continuamos entonces con el tercer bloque, que consiste en el tema de medio ambiente. Y comenzamos por el candidato Jorge Gutiérrez. Hay dos periodos del año, marzo, abril y octubre, en donde Medellín y el Valle de Aburrá deben enfrentar episodios de contaminación atmosférica, para lo cual se ha implementado desde 2016 el POECA, que entre otras cosas decreta estados de prevención como los que se avecinan en el mes de octubre. Como alcalde de Medellín y también como presidente de la Junta Directiva del Área Metropolitana, ¿continuaría con el POECA con este protocolo para gestionar entonces estos episodios de contaminación en Medellín, o cree que se deben adoptar otras medidas? Claro que sí, y además voy a implementar otras medidas importantes. Ahora vemos cómo en la China, por ejemplo, es que los alcaldes de Medellín como que piensan alpujarrísticamente, o sea, como que se quedaron alpujarra pensando, como que no salen más allá. Mira, mira, en la China, ahora hay unos filtros que colocan en el centro de la ciudad, y esos filtros atraen la contaminación y están generando nuevas posibilidades de mejor ambiente en esa ciudad. El musgo en Alemania, por ejemplo, entonces en las construcciones se exige que se implemente el musgo, y bien generando posibilidades de medio ambiente, mejorando las posibilidades de medio ambiente, es que pensemos diferente, no pensemos tan local, que vayamos al mundo y hagamos otras posibilidades. Aprovecho estos 20 segundos para decirle al candidato Luis Fernando, porque es un debate, no es un foro, que me preocupa mucho que él quiera seguir con las fotomultas. Las fotomultas, Ana, aporrean a los medellines, aporrean a los ciudadanos, y pues no quiero, Luis Fernando, que siga dándole la gabela a los empleados de las fotomultas. Muchas gracias. Muy bien, candidato Luis Guillermo Hoyos. Su propuesta, si continuaría con el Pueca o cree que se deben implementar otras medidas. Se implementan medidas mejores. Hay una medida que nosotros la tenemos como el cinturón verde. Vamos a rodear todo el Valle de Ahorrá con más trabajo de lo que hablaba ahorita, 5 mil a 10 mil y 20 mil en grado mayor. Jóvenes, sembrando en las afueras del Valle de Ahorrá, sembrando agricultura. Me está fallando el micrófono, me volvieron a cambiar el micrófono. Estoy de acuerdo, hombre, que sí, las fotomultas las vamos a quitar, claro, gradualmente. Pero no estamos hablando de eso, doctor Jorge Gutiérrez. El cinturón verde lo vamos a hacer porque tenemos una economía naranja y la economía naranja se mueve con los jóvenes de Medellín. Con los jóvenes que siembran y los jóvenes que cultivan en toda la ciudad de Medellín. Gracias, candidato. Candidata Gema María Mejía. Bueno, vamos a avanzar en la movilidad eléctrica para poder... Primero que todo, pues sí, estoy de acuerdo en el plan que usted... ¿Me vuelve a repetir? Exacto. Estoy de acuerdo en esas medidas preventivas. Esos planes hay que tenerlos y la ciudad debe minimizar al máximo cualquier riesgo que esté afectando nuestro ambiente natural. Y desde las propuestas que creo que son pertinentes para fortalecer ese plan, miraría en avanzar en la movilidad eléctrica para mejorar el aire de la ciudad. Con vigilancia, con control ambiental. Igualmente, implementaría políticas de educación ambiental muy importantes para el manejo que tiene que ver con el control, con el aire. Implementaríamos también el manejo... Gracias, candidata. Continuamos con el candidato Jairo Herrán. ¿Continuaría con el POECA o cree que se deben implementar otras medidas? Bueno, por supuesto que hay que continuar con las cosas buenas y yo creo que este protocolo ha sido importante. Sin embargo, hay que revisarlo y hay que mejorarlo en algunos de sus componentes. Me parece, por ejemplo, que hay que hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con la revisión y el control de las emisiones por parte del sector industrial. En tema de filtros, en tema de control a las emisiones que ellos o que estas industrias hacen. Por el otro lado, es cierto lo que decía el candidato Jorge, en el sentido de que ya hay muchos avances en tecnología muy fuertes. Hay empresas mexicanas que están produciendo muchos implementos. Hay un avance muy importante en el control del medio ambiente a través de tecnología y eso lo tenemos que acoger y lo tenemos que implementar. Hay que continuar con la conversión de los automotores a energías limpias. Hay que hacerlo tanto de los vehículos de transporte público como los vehículos de transporte particular y hay que llevar adelante una reforestación intensa, continuar con todo el tema de los corredores verdes y la reforestación en las laderas. Luis Fernando Muñoz. Yo le cambiaría el nombre al POECA porque es Protocolo Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación. Hay que ir más allá, es en promoción y prevención. Y aquí les doy este dato. Medellín tiene un árbol para ocho personas. La Organización Mundial de la Salud plantea que hay 16 árboles por persona. Medellín tiene 2.508.000 habitantes, lo multiplicamos por 16, nos da 40.128.000 árboles se requieren en Medellín. Se están muriendo 4.000 a 5.000 personas al año por contaminación, según los datos de la salud pública. Y el otro que me dice la gente que no se pueden sembrar 20 millones de árboles. Ya me puse en contacto con la empresa inglesa que llama Biocarbon Engineering, que hizo lo siguiente. En Etiopía sembraron 350 millones de árboles en 12 horas. Hay drones que siembran 100.000 árboles por drone. Gracias, candidato. Cerramos este bloque con Víctor Correa. Bueno, esto nos pasa dos veces por año desde hace muchísimo tiempo y es el colmo que sigamos pensando que son contingencias y que la manera de actuar frente a ellas es de forma reactiva, tratando de atender no más la problemática que ocurre durante octubre y durante los primeros meses del año. Aquí lo que tenemos que entender es la necesidad de transformar la manera en la que intervenimos sobre el problema y darle un principal enfoque a la prevención que requiere, de entrada, una serie de acciones concretas para solucionar las fuentes de emisión de contaminantes. Hay tres factores que juegan en esto, el valle cerrado, la nubosidad baja y la contaminación que producimos. Ni la nubosidad baja la podemos modificar, ni el valle cerrado, entonces hay que intervenir sobre las fuentes. Fuentes como, por ejemplo, los buses, volquetas y camiones viejos. Fuentes como, por ejemplo, el número de carros y motocicletas. Fuentes como las industrias que contaminan. El POECA es importante, el PIJECA también lo es y vamos a avanzar en su implementación. Gracias, candidato. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos por sus respuestas. Entramos entonces en el cuarto bloque, en el cuarto tema de este debate Medellín Elige y es el tema relacionado con desempleo. En ese orden de ideas, comenzamos esta ronda con el candidato Luis Guillermo Hoyos. Señor candidato, ¿cómo fomentar el emprendimiento y la inversión extranjera para que se generen nuevos puestos de trabajo en Medellín? Extranjera. Cooperativismo. Ya lo he dicho muchas veces en varias partes. Ahí entra el tema de la bien llamada cannabis. La cannabis es un escándalo para todo el mundo. La cannabis nos puede dar 120 millones. Los invito a que entren a mi página Medellín, lo construimos todos, y se dan cuenta que la cannabis es plata para todas las familias. O sea, empleo, ahí es donde está el empleo. En lo social, lo mejor. Y en la seguridad, no van a haber más bandas criminales en donde las tengamos que perseguir, en donde antes a esos jóvenes los vamos a poner a trabajar, a que siembren la cannabis. Y muy sencillo. Es que no hay tiempo, es largo el tema, pero se lo voy a seguir explicando. Bueno, muchas gracias. Candidato del turno ahora para la doctora Gema María Mejía. Bueno, vamos a hacer de Medellín una ciudad competitiva, fortaleciendo las economías locales desde los barrios, las comunas y los corregimientos. Vamos a crear nuevas empresas que generen empleo desde el conocimiento, la tecnología y la ciencia. Desde los emprendimientos económicos y sociales, fomentando la participación de los jóvenes de la ciudad de Medellín en cada uno de estos procesos productivos. Potencializar igualmente las economías locales, desde el turismo, la moda, la floricultura, el arte, la cultura, la gastronomía y la industrialización de los residuos sólidos. Igualmente vamos a generar nuevas empresas desde los residuos sólidos, generando 280 mil empleos. Es claro que Medellín, todo el proceso de residuos sólidos le genera a la ciudad... Muchas gracias, candidata, por su respuesta. Le recordamos un minuto de respuesta. Doctor Jairo Herrán Vargas, su propuesta. Bueno, tenemos un problema con el desempleo porque es mucho más alto en las comunas más populares. Por eso necesitamos enfocarnos allí, crear y estimular de forma directa, pero no solamente en la asesoría, sino realmente en la implementación de sistemas asociativos para la creación de empresas, trayendo nuevamente la cultura de emprendimiento, la cultura E, apoyándonos en Ruta N y apoyándonos en la tecnología para que jóvenes de todas estas comunas puedan participar en la implementación de posibilidades claras para obtener ingresos y generar empleo para ellos mismos. Por el otro lado, tenemos que desarrollar todos los corregimientos a través de la agroindustria, a través de la agricultura, también haciendo grandes proyectos que permitan involucrar a los propietarios y a gente que quiera estudiar, capacitarse en la producción, en la productividad, para poder ofertar productos que realmente tengan una buena comercialización. El turno para Luis Fernando Muñoz. Su propuesta para generación de empleo. Es precisamente generar empleo a través del Banco de Proyectos y de Emprendimiento, que esta es inclusive una política de las Naciones Unidas y vamos a hacer proyectos con las universidades públicas y privadas y vamos a generar el emprendimiento a través de aquellas personas que quieren precisamente generar empleo. Dos, hay que priorizar el centro de la Cuarta Revolución Industrial a través de las alianzas interinstitucionales y las alianzas público-privadas. Ampliaremos la cobertura en Internet en toda la ciudad de Medellín, en los 16 comunas, los 249 barrios y los 5 corregimientos. Y lo otro, hay que implementar la infraestructura informática y mallas inteligentes para hacer uso de monitores, sensores, cámaras, alarmas y dispositivos inteligentes, entre otros. Muy bien, muchas gracias. El turno ahora para el candidato Víctor Correa. Incentivar la inversión extranjera y la innovación para generar empleo. Bueno, bienvenida a la inversión extranjera, pero pensar que esa es la fórmula que nos va a solucionar el desempleo en la ciudad de Medellín es un error grandísimo. Es la misma herramienta que nos han vendido en Colombia desde hace más de 20 años, desde la apertura económica y que solo ha servido para quebrar las empresas nacionales y para hacernos dependientes de las importaciones. Y para además venderle a otros lo que nos pertenece, lo que es nuestro. Hoy han vendido, durante estos últimos años, empresas muy importantes, Coltabaco, Bavaria, entre muchas otras. Están vendiendo hoy en Medellín los hospitales y clínicas. A este paso vamos a terminar siendo inquilinos en nuestra propia tierra. La solución está en promover el emprendimiento desde nuestra propia población y nuestra propia gente, promoviendo la industria en nuestra ciudad y la industria nacional, defendiendo de la frente las agresiones que ha llevado este libre comercio que ha impulsado el gobierno nacional. Coltabaco lo cerraron sin ninguna responsabilidad. Nosotros trabajaremos por fortalecer nuestro propio empleo. Y finalizamos este bloque de empleo con el candidato Jorge Gutiérrez. ¿Su propuesta? Medellinenses, Medellín necesita un candidato, un alcalde con altura. Mira, no este cuento, ese show que están haciendo. Mira, ahí anda el candidato a la izquierda, el que apoyó a Petro, Daniel Quintero, es que se llama, y el muchacho dice que el Valle de Sobar. Pues, que se ubique. ¿Cuál Valle de Sobar en Medellín? Esto no es Silicon Valley. Pues, que la revolución 4.0, ¿qué es eso? Aquí no hacemos ni una olla hoy. Aterricemos la gente en realidades. ¿Cuáles realidades? Vamos a impulsar el turismo en la ciudad. ¿Y cómo impulsamos el turismo? Haciendo el Parque de las Flores. Vamos a construir el Parque de las Flores en Santa Elena. Vamos a trasladar el zoológico que está en Belén y allá tenemos un gran parque y lo llevaremos a San Cristóbal como una gran alternativa de generación de empleo. Con los segundos pisos viales sí es que voy a generar mucho empleo. Vamos a recuperar la industria textil en la ciudad de Medellín. Vamos a hablar con el presidente Duque. Menos mal, el presidente Duque es como medio distraído y entonces se deja echar el cuento. Pero vamos a recuperar la industria textil, vamos a dar incentivos para que volvamos aquí a generar la industria y a generar miles y miles de empleos en la ciudad. Gracias, candidato, por su propuesta. Bueno, finalizamos entonces este bloque y damos continuidad al debate. Sin embargo, hacemos una breve pausa en este debate. Medellín elige candidatos a la Alcaldía de Medellín. Ya regresamos. Medellín elige candidatos a la Alcaldía de Medellín.